Solo quiero decir que si hay una persona que te está diciendo que Clint es el malo, tal vez debas preguntarte qué clase de persona te contrató. Él no es perfecto, nadie es perfecto, pero sí es bueno. No sé cómo te convenció sobre quién es él. O si hay muchas personas que creen que es realmente un héroe. La realidad es que eso no importa. Lo que nos define es lo que hacemos. No las palabras lindas. Te guste o no, esto es algo de lo que no escapará. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. Ok. Gracias por la noche de chicas. Me gustó. Ah, ¿y Kate Bishop? No te interpongas otra vez. No te interpongas. No te interpongas. No te interpongas. No te interpongas. No te interpongas.